Hermano, que maña mija, fíjate un poco ahí Man, es el de tomate, loco Yo to'a, yo to'a Yo to'a, yo to'a Yo to'a, ya me enseña el robo, métele a lo... A lo RN No, él está en otro server Sí, métele a los tipos acá Míle, vení, podemos robar, men, son muchas cosas ¡Hola! ¡Sí! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Estamos haciendo chabuandara! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Hola, aro, aro! A ver, ¿podemos seguir negociando ya, por favor? ¡Sí, espera, ya he acabado ya! ¡Ya vamos a acabar ya en listos, divas! ¿Pero vamos a ir negociando para revisar el trabajo? ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Eh, por uno quiero huida limpia oficial ¿Qué? ¿Y para el otro? ¿Me llevaron al policía a su ubicación? ¿Cómo? Sin helicóptero Chicos, necesito que cuando Ustedes vengan por el túnel chiquito Entren al túnel chiquito Y al final el tapón está hacia la derecha Entonces vayan al lado izquierdo ¿Verdad? ¿Verdad no chocarlos? Siempre al lado izquierdo Perfecto Ahora que nos quedan rehenes ¿Qué hacemos? ¡Pam! 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 ¡Qué al revés, eh! No te quedan rehenes, eh! Sí, pero ya les regamos ya los dos Vale, vamos a esperar a que vengan mis compañeros Y les dejo salir, ¿vale? Voy a ser el bueno personal Vale, tío Vos no sabes nada de chiste Vamos, vamos, vamos Viste que ya estamos en época de desanfuerza Vamos a hacer un aro, aro ¿Sí? Eh, no me toquen mucho los huevos Porque si no... ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Vale De eso yo no tengo miedo Oye, eso va a ser solamente tus, 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 tus ¿Verdad, né? ¿Verdad, tú, 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 tú? Hola, oficial Esperen, ¿eh? ¿Cómo? Estas son... Esperen un minuto Para, 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 De la negocio para llamar Yo no, yo, ah Sopra, voce Brinja y que no saben Oficial Yo estoy sufriendo Por causa, voce Estaba un poco truero lo que hacen Niños Para, 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 conquistar mi corazón Mira, grupo, la foto Mira, grupo, la foto Yes Bueno, chicos, ¿qué tal van? Oficial Tengo tiempo pensando en los ojos Y podemos arreglar la situación Oficial, Oficial Oficial Lo nuestro es una guerra en el amor Y del corazón Oficial, Oficial Y yo comerte yo todos los días Me enamoraba cuando yo decía Y comerte todo mi fantasía ... Rafa Modo, Rafa Modo, de Tallo! Rafa Modo, de Tallo! Rafa Modo, Rafa Modo, de Tallo! No, no te voy a marcar, si vos no te confundís Eh... Eh, esperana Doblame acá a la izquierda, doblame a la izquierda ahora No, no, esperana, esperana, como quiero hacer ¿Eh? Hacele pues mi rey suerte Calidad de policía Calidad de policía De... Puede ser el aviso Al de... del principio De estar preparados ¿Qué te llamas, qué, hermano? ¿Qué te llamas? Me huende, chupi Me huende, me huende Vale Me huende, me huende Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Sí, 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 estamos yendo Me huende, me huende, me huende Ay, ahí me huende Ay, no Ok, prepárenme el bloqueo Llegando De huende, Miller No hace falta la gente que decidió bloquea tanto De huende, me huende Aguente, aguente, aguente Deja ¡Deja! ¡Ya! ¡Pada! Yo sé, ¿eh? ¡Alguno! ¡Hala derecha, derecha! ¡Deja! ¡Derecha! ¡Deja! ¡Deja! ¡Hala derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Ve! ¡Ok! ¡Bloqueo! ¡Prepárateo! ¡Estamos llegando, estamos llegando! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ya ha ido, ya ha ido, ya ha ido! ¡Mansión, vaya! ¡Mafárateo, mansión! ¡Mafárateo! ¡Mafárateo! ¡Emveguen, emveguen, emveguen te maine! ¡Mamí, güey! ¡Mambeo! ¡Emveo! 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 ¡Emveo!! ¡Emveo! 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 ¡Iha íbubrán! ¡Emveo! ¡Mamí, guayé! Ya haitado, ya haitado Podemos yo repetir la obra Porque no la perdimos El otro se regaló Se quedó ahí ¡Ki! ¡Coño, coño! ¡Miller! ¡No, ya había algo que estaba aquí! ¡Me voy a ver! ¡Ci! 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 ¡No, ya hay algo que estaba allí! ¡Miller! ¡No, ya hay algo que estaba allí! ¡Ya no ha habido! ¡No ha habido! ¡No ha habido! Ya ha llegué a la izquierda a la izquierda a la izquierda A ver Disparenle nomas ya ese Te ha chocado y no necesitas Te ha chocado Ay que p*** yo lo voy a ir a la polinesa Iba, iba la ley Pues donde están? Vamos a ir al túnel Vamos a ir al túnel Ya hacia otro lado Vamos a ir al túnel A la comisaría A la del Papi tal Vamos a ir al túnel Vamos a ir al túnel ¿Qué pasó? ¿No los perdieron todavía o qué? Maider sabe esquivar pero se apura demasiado jajaja Vengente, vengente, añate al cero en maido Ay uuu h … Ay uu … Ay uuu… Yik … No, 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 ¿qué pasa?